Mi nombre es Luz Carine Bocanegra, coordinadora operativa del proyecto de implementación de políticas públicas, equidad de género, mujer y LGBTI. Para nosotros es un placer estar hoy en el municipio de Jamundí, socializando nuestro proyecto, sus objetivos y las actividades que hemos desarrollado hasta ahora y que están por desarrollar. Inicialmente estuvimos en la alcaldía socializando a los funcionarios los objetivos del proyecto y buscando que estos se comprometan y acompañen este proceso a las comunidades LGBTI y de mujeres. Lo que estamos haciendo hoy es socializar las políticas públicas, departamentales de mujer e invitando a estas mujeres a que inicien un proceso en donde describan detalladamente sus necesidades y requerimientos acompañadas de unas propuestas y unos proyectos que puedan presentar en una asamblea en el mes de agosto en donde contaremos con la asistencia de la gobernadora. Tendremos también unas capacitaciones que se brindarán en el mes de julio enfocadas a emprendimiento empresarial y formulación de proyectos. Adicionalmente y paralelo vamos a estar capacitando a los funcionarios de las alcaldías en la inclusión de proyectos de mujer y de LGBTI. Hoy invitamos a todas las mujeres del municipio de Jamundí a que se empoderen de sus derechos y se comprometan con este proceso e inicien un trabajo de la mano con la alcaldía y con nosotros como orientadores de la implementación de políticas públicas del Valle. Con ello vamos a trabajar un proceso de priorización de necesidades, de mirar de una u otra forma cómo podemos articular con la gobernación para recibir ese apoyo. Vamos a tener una asamblea departamental con la gobernadora, vamos a estar organizando todo el proceso para llegar a esa asamblea preparadas y que nos escuchen, que la voz de la mujer jamundí a las escuchen. Por otro lado, en el municipio estamos trabajando el tema de la no violencia contra la mujer y vamos a arrancar la primera semana de julio con los proyectos de emprendimiento empresarial con el fin de empoderar a la mujer y que dejemos ese ligo económico de que de una u otra forma es el principal factor por el cual la mujer es violentada en el municipio. Entonces, de una vez les comparto la invitación a las mujeres que quieran participar. Estamos en el segundo piso de la alcaldía, oficina de desarrollo social, oficina de la mujer. Allí van a recibir toda la información. También estamos dispuestas a acompañarlas, estamos dispuestas a orientarlas. Entonces, mujeres, las invito a que asistan a la oficina de la mujer y que confíen en nosotros. Recordarles que hay una ley, que es la ley 1257 del 2008, una ley que defiende y protege a la mujer, una ley que nos ayude en la no violencia contra las mujeres. Es importante que la conozcamos, es importante que las mujeres hagamos valer nuestros derechos. Recuerden que eso no es una tarea de una, ni es una tarea de cinco. Es una tarea de todas las mujeres organizadas, de todas las mujeres empoderadas en lucha contra la vulneración de sus derechos. Entonces, mujeres, de verdad, unámonos, organiciémonos y logremos que los derechos de las mujeres no sean violentados, sean respetados.